Amigos de YouTube cuando vemos a ella arriba sería la puerta del diablo Jajaja Y que pasa? Y que pasa pues? Así es a los bichos Aquí en El Salvador Miren gente así hablo yo aquí en El Salvador Así encima la palabra Que chivo, que onda, ay Que mal decís? Ay Chele, que mal decís? Que mal decís tu? Que mal decís? No, por que? No me digo? Ya vamos a ver que? Ah, por la venta Tranqui, tranqui Como dice la Yocelyn? Como dice la Yocelyn? Chichi, bebe Como dice? Como dice la Yocelyn? Como dice la Yocelyn? Tranqui Como dice la frase de la Yocelyn? No, no dice así Tranquilo bebe Bebe dice Tranquilo bebe No, tranquilo, va a salir bien Esas son las palabras de mi amiga Chaselyn Que donde están Le mandamos saludos Besotes de la Jajaja No, no, no Estoy hablando con los imaginarios Yo holita No, yo soy mi Osea soy youtuber Sabía por que tú No, pero ya hablan con los imaginarios No, 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 no sea chambo rosa, pero vamos a pasar aquí abajo. Pero mira, te contesta el otro. Sí, me dice, hey, tete quieta. No, es que ustedes, yo mal cae. Vende, vende, me dice. No, pero tengo dos. Mira el viejo, cómo es. Es que a mí me risa que este viejito le hace hasta las manitas así, ¿ves? Cuidado con él. La risita malvada, por favor. La risita, la risita. Vale, va a ser lo que no quería que nos pasara. No vendieron. Qué barbaridad. No vendimos. Tiene que en el hoyo. Sí, lo tuvieron. Gracias a Diosito, sí. Una y una y una. Besotes, amigos, aquí estamos. En carretera A de Pachimalco.